El Departamento de Policía Meta propinó un contundente golpe de narcotráfico con la desarticulación de una presunta red delincuencial autodenominada Los Gordos, que durante dos años e integrada por cinco sujetos dedicados al acopio, diseño de caletas y tráfico de estupefacientes e insumos, operaba desde un inmueble ubicado en el barrio Quirpas de Villavicencio, en donde en las últimas horas, en desarrollo de la Operación Fortuna, cayeron en poder de unidades de investigación criminal con apoyo de los grupos de operaciones especiales y carabineros con guías caninos. El Comandante de la Policía Meta, Coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, nos da más detalles de esta operación. Bueno, gracias a Dios podemos dar este golpe tan contundente, esto se resolvió el día de ayer, personalmente estuve con nuestros policías de la CIGEN en la diligencia de allanamiento, sea aquí en la ciudad de Villavicencio, Meta no tiene jurisdicción acá, pero coordinamos y hicimos el allanamiento ayer acá en el sector de Quirpas, hasta esta bodega, que también funcionaba como parqueadero, llegamos, se capturan cinco personas, cuatro hombres y una mujer, esta banda delincuencial se denomina Los Gordos, hay un alias El Gordo que la lidera, desde hace más o menos dos años vienen con esta actividad delictiva, se incautan 197 kilos de marihuana, 70 kilos de clorhidrato de cocaína, y todos los insumos que ustedes ven acá, hacen parte del proceso para que esta droga sea sacada del país, o sea distribuida, pero esta droga en el clorhidrato, como también sabemos que se fue para afuera del país, ¿qué llama la atención? Si ustedes ahora pueden observar al lado derecho de la volqueta, que también se incauta, hay una caleta, es una caleta para combustible, y allí es donde estaban sacando la droga, se calcula que ese movimiento lo estaban haciendo de manera quincenal, porque esta droga viene más o menos con esa secuencia, y viene exactamente del departamento del Guainía, lo que hemos logrado establecer, estamos en el proceso todavía, el caso, realmente estamos a judicializar, pero quisimos darlo a conocer a la comunidad como un gran golpe contra esos grupos de encuesta organizada. Coronel, ¿y usted que trabajan en signos de pantalentos del META, y cuál es el valor de esta mercancía en el incautado? Bueno, estamos tasando precisamente el valor comercial, porque aquí hablamos, si vamos a hablar desde el inmueble como tal, que pasaría otro proceso diferente, si vamos a sumar el vehículo incautado, si vamos a sumar todos estos insumos que están acá, en los cuales hay acetona, acido sulfúrico, propilo, urea, hay diferentes materiales, estamos hablando de miles de millones de pesos, el número exacto no lo tendría acá, pero miles de millones de pesos es lo que está tasado, por lo menos los insumos, y si hablamos de la droga como tal, esa droga colocada fuera del país vale muchísima plata, son 70 kilos de clorhagato de cocaína ya procesado, más 197 de marihuana, entonces pienso que es un muy buen golpe que se está atestando contra las finanzas criminales, y sobre todo aportas puede iniciar esta época del año en la que requerimos muchos más resultados. Coronel, ¿estas personas capturadas tenían algún prontuario? No al momento, sabemos sí, por las investigaciones, que este sujeto alias El Gordo, durante los últimos dos años se ha dedicado a esta actividad, estamos en las verificaciones con las identidades, están participando en otro tipo de hechos delictivos, pero por ahora son cuatro hombres y una mujer, la persona que mayor edad tiene ahí tiene 69 años, entonces vamos a verificar ya con la audiencia y con las actividades judiciales que se hagan el día de hoy, qué otro tipo de delitos pueden estar con esos hechos. Coronel, ¿de qué manera llegaron a estas personas y cómo operaban? Esto es un tema de información, netamente es una información ciudadana que nos llega ya prácticamente a finalizar la semana anterior, se hace toda la actividad judicial con la Fiscalía 47 que se encontraba de turno, nos da el permiso y la diligencia de allanamiento y se hace esa verificación que arroja estos resultados, y vamos a seguir con la investigación, pero básicamente fue información ciudadana la que permitió este resultado importante. Gracias. Gracias. Gracias.